Soy la protagonista con Ruli, somos casados. Yo creo que a lo mejor nos presentamos aquí y nos vamos a ir de gira. La idea es realmente estar trabajando en el interior de la república. En cuanto a la música, ¿te apoyarán? ¿Es tomado material? ¿Es Juan Gabriel? ¿No hay planes? Estoy en todo eso. ¿Al contacto con él? Estoy en contacto con él, con Adolfo Ángel, el temerario, con Fato. Es posible que a lo mejor tenga cosas de los tres, no lo sé. Pero estamos trabajando en eso. Ya cuando sea algo cerradísimo, como mucho gusto lo veo. ¿Bajando la música? Ya la empecé. Lo que pasa es que tengo que terminarlo. Entonces voy a tratar de, entre los días que no tenga la gira, voy a terminar de grabarlo. ¿Vestuario que lucirás en el centro de este disco? ¿Ya tienes alguna idea? Mi hermana va a hacerme todo, hasta que estemos en las fotos. Primero hay que terminar de grabarse, hacerse todo eso. La producción realmente terminarla, mezclarlo, masterizarlo. Y luego ya, me dedico a la imagen.